Y por si ya esto no fuese suficiente en la carretera a los planes de renderos, un camión volcó y cayó sobre una vivienda. Veamos el salto. El miedo se apoderó de los habitantes de la colonia San José cuando un camión que transportaba material de construcción cayó sobre una vivienda en el kilómetro 7 de la carretera a los planes de renderos. Bueno, se oyó de que fue un estruendo y a la vez un puño de grava que se regó en el camino. Y cuando salí a ver, porque yo vivo allá al frente, vi que estaba la polvadera aquí de polvo. Y como son parientes míos, subí inmediatamente a ver qué sucedía y me vengo a encontrar con esto. El camión se fue para allí, para el terreno y se llevó todo ese pedazo de ahí, todo eso se fue para allá. Pero de allí, pues, gracias a Dios, todo tranquilo, pues, verdad. El estruendo generó más de un susto en los habitantes. Al menos tres personas, incluyendo una menor de 12 años, resultaron con crisis nerviosa. Mientras tanto, rescatistas de Cruz Roja y Cruz Verde verificaban la zona en busca de posibles víctimas mortales, soterradas bajo el automotor, grava y techo de la vivienda afectada. Unidades de emergencia habían trasladado también pacientes. También la unidad de Cruz Verde trasladó a un paciente hacia el hospital Saldaña. Nombre de la menor es Nayeli Sarayí, la menor de 12 años. Nos ha dado la tarea de buscar desde la parte de la pared, en todo el sector que está el camión y sus alrededores, para descartar que esta persona tercera no esté soterrada. Es decir, que ya verificamos bien, ya hicimos dos barridos de punta a punta, pues, y descartamos de que esta persona se encuentre ahí. Entre las posibles causas del accidente se encuentran las fallas mecánicas en el camión, así como la excesiva velocidad. Y será el conductor del vehículo quien responda por los daños causados, según información de la Policía Nacional Civil. El conductor aún no se ha identificado porque al llegar nosotros acá, ya lo habían trasladado al Saldaña, nos dijeron. Posterior nos dirigiremos para allá a ver qué versión nos puede brindar él, acerca del hecho también. Las dos personas que se transportaban en el camión se habrían lanzado antes de la colisión, que pudo haber provocado su muerte. Sin embargo, resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital José Antonio Saldaña, ubicado a medio kilómetro de la zona del accidente. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y en el kilómetro 30 de la autopista Comalapa, tres personas lesionadas dejó este accidente de tránsito. Los heridos fueron identificados como Francisco Muñoz Romero, de 46 años, Elmer de Jesús Sanabria, de 44, y Alberto Antonio Martínez, de 27. Elmer de Jesús Sanabria, de 45 años,